El ámbito.com Le damos inicio a la rueda de la prensa de presentación oficial del nuevo jugador del gobierno de Barranquilla Gonzalo Vecina Inicia la ronda de preguntas José Bullera de Will Sports Gonzalo, buenas tardes, bienvenido a Barranquilla Bueno, la pregunta principal es, ¿qué pasaba? Que no había podido firmar después del primero de los refuerzos después de Pablo Rojas de llegar a la ciudad de Barranquilla y no se había dado la firma y la presentación oficial y obviamente las expectativas de llegar acá al conjunto de Barranquilla Bueno, muchísimas gracias Sí, fue un poquito lento pero era por tema de detalles creo que se fueron resolviendo hubo un tiempo que tuvimos que esperar por la firma de un convenio del club de Argentina pero ya está todo resuelto estoy muy feliz de estar acá las expectativas obviamente son altas sé que vengo al club más grande de Colombia así que tratar de dar lo mejor tengo un objetivo muy claro y quiero salir también con el club Sí, me pregunta Rodolfo Herrera de Will Sports Gonzalo, el proceso que ha tenido en Colombia con la Cucarabaca pues permite que tu presencia y no sea obiciosa cierto la expectativa es generalizada pero este libro de Diego nos ha dicho que requeriría también en complemento a la parte ofensiva del equipo como un jugador que fuera de ese inmigrante que caberá en buen pie para el carácter en fin para resolver en el sector individual en ese aspecto ¿qué tanto se asemeja a Gonzalo de Cina al breve clásico? ¿qué tanto se puede parecer a Vaca? ¿y qué diferencia puede marcar usted a la hora de convertirse precisamente un jugador que también haga su de su juego y qué aporte de esa individualidad para el equipo? Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes Buenas tardes Creo que bueno, sí me fue como vos decís me fue bastante bien estos seis meses en Bucaramanga muchos ya me conocen mi estilo de juego creo que me considero un jugador que está los 90 minutos con una intensidad muy alta en donde puede ayudar no solo ofensiva sino defensivamente al equipo obviamente como todo no debe tratar de finalizar de la mejor manera obviamente las situaciones que genera el equipo puedo cumplir varias funciones en lo que es en el ataque así que espero ayudar muchísimo al equipo Gracias Siguiente pregunta Richard Martínez del Ámbito.com Gracias Bueno, Gonzalo dos cosas la primera sobre todo la primera pregunta tiene que ver con lo que usted tiene para ofrecer en el frente de ataque cuál es la mejor versión de Gonzalo Lenzina jugando como nueve referente de área o centro delantero que se conoce o siendo un acompañante tomando un rol distinto saliendo del área permanentemente cómo lo podemos ver en su mejor versión si se dan las posibilidades dependiendo de lo que quiera el cuerpo técnico y la otra es que Olivera ya le pijó alante con el diecio no, bueno yo ya tenía mi número el nueve la verdad que es un número muy lindo espero que podáis disfrutar de ese número y la otra es que bueno yo vengo de jugar seis meses en Bucaramanga como nueve una formación de único punta no soy el nueve que se queda estático sino que está en constante movimiento todo el tiempo tratando de dar la opción de pase a mis compañeros y bueno ayudando en lo que es la parte ofensiva del equipo todo el tiempo la siguiente pregunta Brezner Arteta de la Noticias Gonzalo buena tarde ningún jugador admití una vez que la camiseta de Jimmy Rengón es a tres veces más de la que los demás equipos y en ese sentido hay jugadores extranjeros delanteros que han venido en el pasado reciente al equipo y no les ha ido de todo bien entonces se le nota confianza en sus palabras teniendo en cuenta esto que les puede invitar Gonzalo Encina Junior para cambiar esta estadística de esas delanteros que me han venido del equipo y no les ha ido de todo bien a pesar de ser figuras para que usted marque goles y los ha ido de equipo a ser campeón como a mi estado bueno buenas tardes como va la verdad que vengo a ayudar desde el principio dije que vengo con buena energía con mucho positivismo ayudar al equipo de donde sea siempre con humildad trabajando que es lo que me caracteriza siempre obviamente que uno aspira ayudar al equipo con los goles aspiro bueno a ser el goleador vengo a un club grande que eso me lo exige pero no solo eso yo trato de ayudar en todo aspecto al equipo dentro de la cancha así que metiendo la intensidad y dejando dejando la vida por estos colores que son muy lindos siguiente pregunta Víctor Amorís Gonzalo buenas tardes bueno ya tienes 6 meses en Colombia jugando como matrimonio ¿crees que esos 6 meses que acumulaste la experiencia te han servido para poder adaptarte rápidamente a la matrimonio? sí yo creo que sí fue un paso muy lindo donde aprendí muchísimas cosas obviamente donde viví el fútbol de manera muy linda el fútbol colombiano creo que me gusta muchísimo como se juega así que Dios quiera que eso eso me ayude mucho para que para que me acomode rápido al club a la plaza así que vamos a dar lo mejor para que eso pase pregunta Sergio Baga le habla de cortes buenas tardes te quería preguntar dos cosas muy puntuales primero básicamente el equipo tiene dos lanteros Carlos Baca y tú bueno referente de área y qué opinan particularmente de Carlos Baca cuál es la percepción que tiene de él y segundo tú vienes con el visto con el rojo de la taría y entendemos que en algún momento también se puso en duda con el día de Baca tú te visualizas como el titular del equipo arrancando el campeonato bueno cómo vas buenas tardes este Carlos la verdad que que es un grande como como jugador lo admiro mucho por la carrera que hizo no es fácil hacer lo que hizo él espero aprender como dije cuando llegué muchas cosas de él espero que formar una una sociedad linda con él y eso lo va a decidir el técnico este quien obviamente durante la semana él va a ver quién está mejor nosotros seguramente vamos a hacer una competencia muy sana espero que que los dos nos podamos potenciar muchísimo y bueno el que esté mejor va a jugar obviamente quien te pregunta Sebastián si quizás si hablaste de algún Montevideo Gutiérrez con respecto a su llegada acá ¿cómo va? buenas tardes no como una presión sino como un desafío muy importante en mi carrera este lo voy a tomar como tal este con mucho profesionalismo este cada día aprendiendo mejorando este estar dispuesto para para ayudar más que nada al equipo y Dios quiere que que me vaya muy bien acá en lo que sueño y lo que vengo a hacer y estuve seis meses con Teo me habló muy bien de acá este por ahí cuando cuando se enteró de que podía llegar acá me tiró este muy buena información muy me habló muy bien del club así que espero que bueno que todo lo que me dijo lo pueda lo pueda plasmar en la cancha me pregunta Ricardo Pérez Gonzalo Encina bueno para los jugadores y los técnicos dentro del fútbol y la competencia la idea es no cerrar puertas como con los directivos en Beraganda con la afición y si se compromete con Junior al tema de decir cuántos goles marcaría en este primer semestre para que la afición también se motive y sienta que viene comprometido y viene por una causa importante y marcar goles en el equipo Barranquilla ¿cómo vas? buenas tardes la verdad que estoy muy agradecido a la hinchada de Bucaramanga desde que llegué me hicieron en Santí como en mi casa así que le voy a estar muy agradecido siempre y obviamente que estoy muy comprometido al llegar acá eso de cuántos goles uno va a hacer no te lo voy a poder decir uno quiere dar el máximo de cada uno espero ser el goleador vengo con ese con ese compromiso con ese sueño Dios quiera que se pueda cumplir muchas gracias pregunta Isaac Barrios de Verano hola Gonzalo ¿qué tal? saludo bienvenido que va a estar aquí bueno Gonzalo ya en estos primeros días ya sabemos que el lunes está acercado allá al entrenamiento ¿qué te ha dicho del profesor Natalio Gómez? ¿qué espera de ti? ¿cómo te recibió el grupo de jugadores? bueno ¿cómo va? buenas tardes muy bien el grupo me recibió muy bien estuve bueno hace varios días haciéndome exámenes hablando con ellos la verdad que veo un grupo muy sano muy bueno de grandísimos jugadores con el profe también tuve cruce algunas palabras con él me dio toda su confianza espero que yo se lo pueda devolver en cada entrenamiento en cada partido y bueno disfrutando de cada momento esperando este día que llegue para ya concentrarme en lo que viene ¿ciera la segunda pregunta César Aguilar de la libertad? hola Gonzalo buenas tardes a lo largo de tu carrera en las estadísticas muestran que siempre fuiste mejorando tus números siempre fuiste mejorando en la última campaña nos daste nueve goles la afición del junior espera que puedas aportarle goles importantes al equipo pero hablando como delantero ¿qué concepto tienes de jugar como único punta o con o puedes jugar con dos dos nueves ¿qué concepto tienes de eso? bueno buenas tardes ¿cómo va? este sí cumplí las dos funciones obviamente en distintas etapas de mi carrera como vos decís fui perfeccionando y fui sumando minutos a mi carrera fui en crecimiento siempre aprendiendo me tocó compartir con grandes jugadores grandes delanteros gracias a Dios pude aprender muchísimo de ellos y bueno fui aprendiendo en las dos posiciones durante toda mi carrera lo puedo hacer tranquilamente y el bónus de Juan Carlos Rocha ya con eso finalizamos la gran empresa buena tarde Gonzalo bienvenido a Tabarraquilla precisamente lo puedes compartir que espero que le dijo a usted frente al club frente a Tabarraquilla ¿qué significa jugar al lado de figuras como Juan Fernando Quintero Vaca o va a ser Héctor Cobra Mede Bolídera y por cuánto tiempo llegas al Junior para qué condiciones hay que ver hay que ver hay que ver qué pasa hoy ¿cómo va? buenas tardes Junior me habló muy bien de la gente me dio mucha tranquilidad que venga un club muy grande y que lo disfrute mucho ¿cuál fue la otra pregunta? perdón como lo dije recién con Carlos es un placer para mí jugar con semejante jugador uno siendo argentino lo veía las cosas que hacía con River los títulos que ganó la verdad que es un privilegio que tengo hoy en día poder vestirme junto con él poder compartir cancha con él como te dije espero aprovecharlo mucho sé que me puede dar muchísimas posibilidades a mí así que espero que juntos podamos lograr grandes cosas ¿y usted de River? no de Belgrano ¿por cuánto ya contrato? ¿por un año? ¿por qué condición? préstamo muchas gracias elambito.com